Jande Ersel y Hakan Savansi. Amor, escenarios de películas y rumores de matrimonio. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras antes de pasar al vídeo. La bella actriz Jande Ersel ha llamado la atención recientemente, no solo con su actuación en las pantallas, sino también con la evolución de su vida privada. Especialmente su relación con Hakan Savansi se convirtió en uno de los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. Ersel respondió preguntas sobre esta relación y los rumores de matrimonio. Déjelo en manos del viento, los vientos del verano están regresando. Tras un largo descanso, Jande Ersel volvió a los sets con la película Le Habe It to the Wind y compartió protagonismo con Barry Sarduk. El actor, que pasó sus vacaciones en Mykonos después del rodaje en la fascinante atmósfera de Sesme y Alasati, respondió a las preguntas de la prensa a su regreso a Estambul. Se acerca una película muy bonita, dijo Ersel, y añadió, era un proyecto que todos decían que sea verano otra vez. Tenemos suerte, trabajamos con un equipo muy agradable. Su energía se transfirió a todos, incluso desde las fotografías antes de su estreno, y expresó su satisfacción con la película. Jande Ersel también hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Hakan Savansi, de quien está enamorada desde hace un tiempo. Ersel respondió a los rumores de matrimonio sobre la pareja diciendo, si sucede, ya lo sabéis, y añadió, todo va muy bien, muy bien. Las declaraciones de Ersel demuestran que la pareja no está planeando casarse actualmente, pero su relación continúa felizmente. Felicitaciones de Barry Sarduk. Barry Sarduk, con quien protagonizó la película Déjalo en manos del viento, no se cansó de elogiar a Ersel después del tiroteo. Si bien la armonía del dúo se revela con los fotogramas de la película, Ersel confirmó las palabras de su coprotagonista diciendo, es lo mismo que dijo, en respuesta a los elogios de Arduk. En respuesta a preguntas sobre nuevos proyectos, Jande Ersel afirmó que todavía no hay nada claro y dijo, nada está claro, respondió. Esta declaración requiere que los fans sean un poco más pacientes con los proyectos que esperan con impaciencia. La declaración de Jande Ersel, si sucede, ya lo sabes, puede considerarse como una respuesta humorística e indirecta a los rumores de matrimonio. Con esta afirmación, si bien da a entender que no tienen planes oficiales de matrimonio por ahora, es posible que haya afirmado que si se presenta una situación así en el futuro, lo harán público y no lo ocultarán. Este tipo de respuesta puede ser una estrategia utilizada para demostrar que su relación continúa siendo sana y feliz, y para expresar que prefieren mantener los problemas de su vida privada en un área más privada en lugar de sacarlos a la atención pública. Esta declaración también puede considerarse como un esfuerzo por poner fin a las especulaciones de la agenda sensacionalista. Hakan Sabansi pertenece a una de las familias más conocidas y arraigadas de Turquía. Se sabe cuánta importancia concede la familia Sabansi a sus tradiciones y valores familiares a la hora de tomar decisiones importantes como el matrimonio. La declaración de Hande Ersel puede implicar que tales decisiones se toman con consultas familiares y después de un proceso determinado. Se cree que la pareja puede formalizar su decisión matrimonial luego de recibir la aprobación de sus familias. Mientras Ersel sigue una tendencia ascendente en su carrera, Hakan Sabansi se está haciendo un nombre en el mundo empresarial. Puede ser un hecho que en este ritmo intenso, la pareja prefiera dejar que su relación fluya con naturalidad en lugar de apresurarla. La afirmación, si sucede, ya lo sabes, puede ser un indicio de que la pareja planea dar pasos futuros a su propio ritmo, sin ninguna presión externa. Hay buenos avances en la carrera y la vida amorosa de Hande Ersel. La película Déjalo en manos del viento, que espera conocer a su público, parece que estará entre las producciones más comentadas de este año. Al mismo tiempo, parece que se seguirá hablando de la feliz relación entre Ersel y Sabansi en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.